Juanca, ¿estás? Sí, estoy Ya estamos a... Sí, estoy con vos Soy como soy, totalmente como vos Somos lo que somos, cada uno y a su modo Si das lo que podés, recibís más después Todo sirve, si es sincero, todo brilla Una luz en este encierro En tiempos de pandemia, la cosa está dura El aire molesta, la gente está inquieta Pero es mejor si todos sumamos Para poder salir de esta Como Rocky Nelson con una gambeta Pónete la camiseta y salgamos a jugar Este partido tan difícil Lo tenemos que ganar Sí, estoy con vos Sí, estoy con vos Todos tenemos nuestros líos Y tenemos que aprender como los niños Si doy de mí todo lo mejor También necesito lo mejor de vos Como yo te entiendo Quiero que me comprendas Que este esfuerzo es de todos Por más duro que parezca Hoy la distancia no nos aleja No hay barreras que nos detengan Sí, estoy con vos Sí, estoy con vos Hoy la distancia no nos aleja No nos aleja Y no hay barreras que nos detengan No hay barreras que nos detengan Cada uno y a su modo Sí, estoy con vos Soy como soy, totalmente como vos Sí, estoy con vos Somos lo que somos, cada uno y a su modo Sí, estoy con vos Soy como soy, totalmente como vos Estoy con vos